Juan Papi de Reconstrucción Social, Foto, El Universal Juan Papi de Reconstrucción Social, Foto, El Universal Juan Papi de Reconstrucción Social, Foto, El Universal Ciudad de México, El Universal Guión a punto de cumplirse un año del terremoto que sacudirá distintos puntos de la República Mexicana y de haber iniciado el movimiento de Almohadilla Lo de Armi México Juan Pasurita ofreció una conferencia de prensa para hablar sobre los avances de la reconstrucción de las casas y cómo el movimiento ha ayudado en otras partes del mundo La primera misión de Lo de Armi fue hace poquito más de un año en Somalia distribuimos más de mil toneladas de comida y seis millones de litros de agua después hicimos otra en Bangladesh donde construimos cuatro mil casas hicimos un hospital y la última en Okubilan El youtuber subrayó que la demora responde a las ganas que tanto él como su equipo tienen de entregar viviendas que sean hechas tal cual las familias las han pedido No solo es tema de reconstrucción de casas sino reconstruir el tejido social y lo más bonito es que la comunidad es la que ha llevado la batuta Queremos darle a la gente una casa digna en la que puedan ser felices el resto de su vida Por su parte, la cantante Pambo ahondó sobre el destino del dinero restante recaudado hasta el momento el cual estimó, venía de un total de un millón trescientos setenta mil dólares Lo vamos a destinar a un centro comunitario y empezar a desarrollar cosas que se quedarán a largo plazo Para esto, el Fideicomiso Fuerza México también le va a meter una lanilla y así vamos a poder operar más tiempo Zurita y Pambo estuvieron acompañados de Rodrigo Cedillo Piensa Sostenible Mariana Baños de Fundación Origen Francesco Pizascesi de Echale A tu casa y la arquitecta Tatiana Bilbao 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 Gracias.